Un evento como este no acontece cada día. Es nuestro cumpleaños y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar. Nuestras estrellas. Entérate del cual escogimos como los mejores amigos de cuatro patas. ¡Tiene una cuchara! ¿Te encuentras bien? ¡Que comience la fiesta! Mañana, por Cartoon Network. ¡Es nuestro cumpleaños! ¡Festejemos!